hola mis amigos cómo están qué bueno que estén por aquí conmigo voy a estar haciendo el jabón anti-edge que le había prometido anteriormente porque esta vez lo voy a estar haciendo en los moldes que usualmente yo utilizo así que por favor háganme el honor y acompáñenme pues comienzo por aquí mostrándole los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo la glicerina clara que tiene aloe incluido el aloe estimula la producción de colágeno en la piel es muy hidratante también calma y alivia las quemaduras por el sol voy a estar utilizando vitamina e la fragancia de wii rose el aceite de rosa mosqueta y voy a estar usando el color rosita en mica voy a empezar a cortar la glicerina pero para no tomarles a ustedes mucho tiempo la corto y regreso por aquí tengo la glicerina voy a cortar para 100 gramos de producto y pues vamos a tratar de cortarlos en trozos pequeños para que se derrita rápido tengo que pesarla a ver cuánto tengo por aquí vamos a ver 84 así que es un poco más me dice 102 con eso es suficiente ya tengo la glicerina por aquí cortada voy a derretirla como unos 25 o 30 segundos comenzamos en el nombre de papito dios este jabón como les comenté anteriormente tiene aloe vera o sábila como usted dice en español tiene un 5% y eso hace que se sienta suave y calmante para la piel y depende de la cantidad de glicerina que yo esté utilizando va a ser la cantidad de segundos que yo le voy a estar dando aquí en el microondas y ya ustedes ven que entre segundo y segundo que le voy dando pues también le voy ayudando mezclándola un poco y así pues le ayudo a que se vaya derriendo más rápido necesita como unos 10 segunditos más este jabón pareciera sencillo de hacer pero fíjense que tiene demasiadas propiedades antioxidante enjuvenecedor anti envejecimiento aclara las manchas y actúa como emoliente para la piel por lo que le ayuda a tornarse más suave la limpia y la nutre a nosotras las chicas nos encanta este jabón porque tiene rosa mosqueta que se utiliza muchísimo en la cosmética natural además de que impulsa la producción de colágeno y de ácido hialurónico de manera natural en la piel eso hace que nos dé mayor elasticidad y firmeza el ácido hialurónico trabaja como una esponjita haciendo que retenga cantidades grandes de agua nuestra piel esto es un jabón que usted lo puede utilizar a diario si usted gusta y es para todo tipo de piel me encanta me encanta es riquísimo y se siente divino de verdad que sí y 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 le pongo el color que no es mucho porque rapidito agarra color con la mica este bien fuerte agarra color con muy poquita cantidad lo remuevo para entonces luego agregarle la fragancia si se ve bien por ahí, se ve muy bien, el colorcito lo está agarrando bien bonito se queda un rosa pálido bonito, ustedes ven el colorcito rose gold, es asimismo, brillosito bien bonito miren y entonces ahora le deposito la fragancia me desaparecen los en mi vista un ml de blue rose es una fragancia bien suave y rica muy agradable y entonces lo mezclo muy bien mira que bonito se ve ya vieron que bonito le voy a echar un poco de alcohol porque tiene alguna burbuquita entonces que no se que se me ponga feito pero lo deposito pero lo deposito y ya ahorita después saben que al ratito regreso y desmoldamos no dejemos nada, que no se pierda nada ok, muy bien perfecto entonces lo dejo ahí un ratito más o menos una hora porque éste son 100 gramos y así que se toma más tiempo en secar tan pronto esté seco yo regreso y lo desmoldamos lo desmoldamos juntos al ratito regreso ok vamos a ver cómo nos quedaron vamos a desmoldar empezamos con este sí que fue el primero que pusimos este lo puse también porque es que tengo un pedido y ya lo tu sabes para aprovechar vamos a desmoldar por aquí vamos a desmoldar por aquí voy a empezar mira que pasas estuvieron bastante ratito ¡wow! que bonito ¡me encanta! mira que bonito Está lindo, ¿verdad que sí? Bien bonito Vamos a ponerlo por aquí al ladito Vamos a ver este Mira también Estuvieron bastante rápidos Y como aquí el aire está bastante frío Rápido se secan ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Mira ¡Precioso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Verdad que sí? ¡Es tan bonito! Déjenme saber en los comentarios ¿Cómo les gustó? ¿Qué les parece? Así que hasta la próxima Me despido Dios los bendiga Los quiero ¡Chao! Adiós ¡Gracias!